Hola, estamos en esta videoconferencia de Escuela de Cuadros en el contexto de la pandemia. Estamos haciendo algunos programas o videoconferencias desde casa, ya que no podemos grabar en los estudios. Así es que el día de hoy tenemos un espacio bien rico para el debate y para el estudio de la teoría marxista y de la teoría revolucionaria. Un programa que llamamos Che, Conciencia y Economía. Y para eso tenemos un invitado muy especial. Queremos darle las gracias a Tirso Saenz por estar aquí con nosotras en este espacio. Tirso, además de ser un doctor y un intelectual y profesor, etc. Pero a nosotros, a Tirso, lo convocamos a este espacio porque él fue viceministro cuando el Che era ministro en Cuba, ministro de Industria. Entonces queremos agradecerle a Tirso que esté aquí con nosotros. Gracias, Tirso. También está aquí con nosotros hoy Arnau Carné. Arnau es editor de Tigre de Papé, una editorial en los países catalanes. Y además es el editor específicamente de un libro de Tirso que se llama Che Ministra. Un libro que se publicó, pues no sé, hace como un año más o menos. También está aquí con nosotras Cris Gilbert. Cris es del equipo de Escuela de Cuadros. Y también, pues ahorita está participando en el Seminario TAIFA en Barcelona. Y quien les habla, yo soy Cira Pascual Marquina. Soy profe de estudios políticos en la Universidad Bolivariana. Les hablo desde Caracas. Y también soy parte del equipo de Escuela de Cuadros. Vamos a hacer una breve introducción sobre el tema que vamos a estar abordando hoy. Básicamente, el Che plantea a través de su trabajo, y por supuesto también a través de su acción, la centralidad de la conciencia. Pero el Che es un marxista. Y como tal, entiende también que la cuestión de la conciencia no es algo aislado. Que tiene una relación y que está condicionada por la economía, por las relaciones sociales existentes. Entonces, hablaremos de esa intersección entre la conciencia y la economía que se expresa en una propuesta específica de gestión. Además, hablaremos de cómo el Che concebía la gestión a partir de su experiencia concreta cuando él era ministro de industrias y cuando precisamente Tirso era viceministro del Che. Los textos que nos orientarán el día de hoy, aunque vamos a hacer un programa, digamos, más amplio, dada que la experiencia vivida de Tirso es importante, pero los textos que hemos leído para prepararnos son dos. Sobre el sistema presupuestario de financiamiento, un texto del Che del 64, y El socialismo y el hombre en Cuba, un texto del Che del 65. Tirso, para empezar, nuestra primera pregunta. ¿Conociste al Che? Digamos que esta sería la pregunta más biográfica. ¿Cómo conseguiste al Che? ¿Cómo te encontraste con el Che? ¿Y cómo trabajaste con el Che brevemente? Para luego entrarle, digamos, a los contenidos teóricos. Gracias. Bueno, voy a hacer una pequeña biografía, aunque es muy interesante desde el punto de vista de cómo el Che respetaba al hombre, confiaba en el hombre, y ver, confiando en él, ver cómo se desarrollaba. Yo vengo de una familia muy humilde. Mi padre era baterista de una orquesta, y con mucho trabajo consiguió que yo estudiase, y me gané una beca para estudiar ingeniería en los Estados Unidos. Y yo siempre digo que yo era el más pobre en la universidad, que era paga, una mácula abierta. Y yo nomás que recibía, a veces, el dinerito que mi padre me mandaba, muy poco. Y lo que yo me buscaba, como lavando platos, limpiando pisos, trabajando en la biblioteca en la Universidad de Che. Pero bueno, me gradué como ingeniero. Y fui a trabajar a Cuba, contratado por la Procter & Gamble, que es una gran transnacional y cada vez es mayor. Y ahí me fui formando. El trabajo que yo hacía era muy interesante, y daba resultados. Y me fueron cediendo. Y llegó un momento en que para mí, la Procter & Gamble era mi futuro. Y pensé, cuando se nacionalizó la empresa, que yo, inclusive, me habían reservado un pasaje para ir a los Estados Unidos. Fui a la Embajada Americana para solicitar la visa. Tuve una gran discusión con el cónsul, un arrogante y pesado que me tocó. Y después que me hizo unas cuantas preguntas, bueno, no sé si vos admíteme las palabras en el programa, lo mandé a la mierda. Me fui. Mi esposo me estaba esperando. Bueno, ¿y qué? Nos quedamos. Vamos a ver qué sucede. Yo ni era socialista, ni era revolucionario, ni nada. Pero me sentía cubano. Abandoné mi patria, además. Y seguí trabajando en ya la empresa que era de la Procter & Gamble, nacionalizada. Tratando de encontrar cómo hacer fórmulas para hacer jabones, detergentes, pastas de identidad, champús, etc. En medio de un bloqueo con el 60% de los ingenieros que se fueron y entonces yo tratando de resolverlo. Los problemas son cómo hacer jabón sin batería prima y detergentes y champús, etc. Parece que hice tantos disparates que resolvieron que un día me llamaron que hacía falta un vicedirector para la industria del petróleo. Y bueno, yo no sé, yo sé mucho de jabones, detergentes, pero de petróleo no sé nada, es para que eres ingeniero. Bueno, y el 75% de los ingenieros fue de Cuba. Bueno, y fui para la industria del petróleo. Y ahí, ahí conocí a Che. Ok. Entonces, yo pedí ver, yo pedí hablar con él. Y le expliqué, mire, yo estuve en la embajada americana, yo no quería, yo no quería parecer como un oportunista que estaba llegando, ahora vicedirector, etc. Y le conté la historia. Él la ha conocido. Pero me dijo, bueno, ¿y tú te vas? Le digo, no, no, yo me quedo. ¿Tú quieres trabajar con nosotros? Le digo, claro. Bueno, vamos a trabajar. Ahí me dio confianza. Y comencé a trabajar con él. Y después de vicedirector, pasé a, poco tiempo después, al director, y un año después, pasé a ser viceministro para la industria básica. Bien. Una bonita, una bonita biografía. Y a partir de allí, tú comienzas a conocer la propuesta del Che. Entonces, quizás, Arnau o Cris, o yo misma, podría, Arnau, no sé si tienes alguna pregunta, concretamente, sobre, pues sobre las propuestas del sistema presupuestario, si no le doy yo, voy yo. o sea, dale. Básicamente, como decía al principio, nosotras leímos sobre el sistema presupuestario de financiamiento, ¿no? entonces, tú, este es un texto, pero tú viviste de primera mano, digamos, un ejercicio para intentar implantar, intentar implantar esa propuesta, ¿no? Entonces, aquí, en este texto, a pesar de que el Che no está siendo polémico, pero efectivamente está debatiendo, está debatiendo con otra propuesta que estaba muy vigente en aquel momento en los intentos de construcción de sociedades alternativas, o sea, el cálculo económico soviético. Si pudiésemos allí un poquito contrastar esas dos propuestas que, sobre las cuales el Che debate y reflexiona en este texto del año 65, creo, o del año 64. Tirso. Bueno, en realidad eso comenzó antes del año 64. 64 ya cuando él publica la cuestión del sistema del sistema pre-efectario. La primera que yo tuve contacto con eso fue precisamente la industria del petróleo. Porque en la concepción del sistema de, vamos a mostrar primero los dos sistemas. él proponía el sistema presupuestario de financiamiento. En, vamos a decir, en contraposición, pero no es realmente una contrapropuesta, sino con el sistema de cálculo económico que era el que seguía la Unión soviética. la diferencia está fundamentalmente y él lo explica muy bien, no en la parte digamos de perdimiento, que después puedo entrar más en eso, sino fundamentalmente ahí está creo que el centro del tema que estamos tocando, el problema de la conciencia. o sea, en el sistema de cálculo económico, las empresas tienen fondos propios que lo manejan y pagan a los obreros de acuerdo con el resultado de su trabajo, sobre todo en las industrias que son más bien de producción manual o mecánica. En el sistema y la imagen que se crea que hay falta, el problema del desarrollo del hombre, el hombre en el sistema de cálculo económico está interesado en ver cuánto, que gana más, el estímulo material es un elemento central. En el sistema presupuestario, el Che propendía, primero, las empresas tienen un presupuesto que reciben, usan de acuerdo con eso. El intercambio que hacen con otras empresas para entregar el producto es sobre la base de intercambio. El dinero hay nada más una forma de registrar lo que se entregó, pero no hay, la empresa no tiene utilidad o ganancias ninguna. La ganancia se ejecuta ya cuando el producto sale fuera de las manos del Estado, digamos, al consumidor corriente o para la exportación. Y el Estado es quien recibe las utilidades que se generan en todo ese proceso y las distribuye de acuerdo con las necesidades de la producción, los intereses que hay, la satisfacción de las necesidades del pueblo, etc. O sea, hay más centralizaciones de la utilización y distribución de los recursos. En el sistema de cálculo económico, la empresa tiene sus utilidades, las maneja, paga salarios, etc., de acuerdo con eso, y da un pago impuesto. Eso es lo que se usaba en la Unión Soviética. Lo que sucede es que el sistema que se usaba en la Unión Soviética era, yo diría, el método que se usaba era el capitalismo primitivo, ni siquiera era el capitalismo desarrollado. El Che decía que su pensamiento estaba en que en el socialismo podíamos utilizar herramientas del capitalismo sobre todo de las transnacionales para poder centralizar. Él me llamó varias veces como yo trabajé en la Procter & Gamble y después heredé por instrucciones de él sin tocar el sistema en la industria del petróleo. O sea, ya yo conocía cómo era no solamente la Procter & Gamble sino la Standard or en la Texas. Cómo era y realmente los que trabajamos en la industria y los que trabajaban en la producción de una empresa transnacional no les interesaba saber cuánto ganaba la empresa. El interés de ellos y la evaluación del trabajo de ellos era sobre la eficiencia, la productividad la calidad yo nunca supe cuánto ganó la Procter & Gamble mientras yo estaba ahí. Y los ingenieros de la refinería controlaban lo que llamaban en inglés el budget, el presupuesto para controlar la producción, la efectividad, la eficiencia, la productividad, etcétera. pero tampoco estaban interesados en cuánto ganaba la empresa, sino fundamentalmente. Y él decía que eso en realidad era lo que él aspiraba que fuera. Y para eso sí había diferencia fundamental. En el sistema de cálculo económico, el trabajador está interesado en el beneficio propionalismo material, en el sistema presupuestario, poco a poco él decía había, primero, estamos en una construcción del socialismo. O sea, la sociedad todavía está permeada del espíritu del capitalismo y los obreros estaban acostumbrados al sistema de estímulo material. Entonces, él no decía que había que desterrarlo, sino poco a poco, ir introduciendo los estímulos morales para que en un momento o dos fueran los que prevalecieran. O sea, de producir no por ganar más, sino por cumplir con un deber social. No sé si es una síntesis muy apretada de la cuestión. Cris, ¿tienes por ahí una intervención? o le damos, o sea, tenemos que seguir trabajando sobre el tema del sistema presupuestario? Sí, bueno, yo sí tengo una pregunta. Creo que la historia ha mostrado realmente que los estímulos materiales cuando están en el centro de la construcción socialista no funcionan. ¿no? El Che dijo que son las armas melladas del capitalismo y básicamente la historia le ha dado razón, ¿no? Ahora, y dice que los estímulos, en el texto que leímos, dijo que los estímulos materiales hacen daño a la conciencia. Entonces, esta propuesta de Che parece que tiene cada vez más vigencia, ¿no? Solo digo eso como comentario. Bueno, bueno, primero, el sistema presupuestario de dirección tuvo poco tiempo de elaboración. El propio Che decía que faltaba elaborar lo más experimental y lo más desarrollado. Yo diría, por ejemplo, en la Unión Soviética, los llamados países, digo, los llamados países socialistas, que se usaba ese sistema. Yo diría que la Unión Soviética es el sistema de cálculo económico que trajo. Sí, salgaba por el estímulo material a lo fundamental. Ahora, lo que sucedió fue como ningún trabajo ideológico. Ninguno, los propios trabajadores, yo estuve en la Unión Soviética muchas veces por las zonas de trabajo. Yo diría que en los cinco años de trabajo y años posteriores que estuve en la Academia de Ciencias, yo viajé a la Unión Soviética unas 20 veces, o 25 veces posible. yo puedo decir que la idea del socialismo era pura propaganda para los desfiles, etc., pero el pueblo en realidad, y esto se hacía más evidente sobre todo en los otros países socialistas de la Europa oriental, Checo, Perlovaquia, Polonia, etc., en que ellos el socialismo como tal no les interesaba, era el problema del dinero. Yo recuerdo con una visita a Polonia, mi primera visita a los países socialistas, yo fui a Polonia pensando en ir a Alicia, me sentí Alicia y yo al país de las maravillas, y lo primero que me encuentro es el viceministro que me recibe y yo empiezo a conversar con él, le digo, no, porque el socialismo no hablamos de dinero, ¿para qué hablamos de dinero? Me quedé sorprendido, eso me lo dijo, me lo dijeron en Polonia en el año 62. Cuando llegué después vi las cosas que me hicieron, yo fui a negociar varias cosas con ellos y me trataron como un vulgar comprador ante una empresa, quisieron engañarme de todas esas cosas. Cuando yo regresé a la CUNTH me dijo, oye, están jodidos, si siguen así, se caen. Y creo que esta cuestión de la falta de conciencia fue un elemento fundamental para la caída del campo socialista. Para mí no es el problema de la tecnología, no fue eso. Sino una falta de conciencia socialista en el pueblo soviético y en los otros y en los otros países que yo digo de llamado capo socialista porque ahí el socialismo se impuso la fuerza. ¿Arnau? No sé si Cris eso responde en algo lo que Twitter debe ser lo más breve posible. Vamos bien. Arnau. Sí, yo creo que también es importante porque cuando empezamos a hablar de los debates o las discusiones entre las distintas teorías de cómo aplicar la transición al socialismo es importante también el contexto porque a veces sobre todo ahora en los años actuales que ya poco debate queda del modelo socialista porque el capitalismo ha intentado se ha avanzado mucho terreno en gran parte del mundo también un poco contextualizar porque a mí me da la sensación al leer la obra del Che y también lo que comentaste Tirso y es que el Che lo deja también muy claro en los debates que estos debates no son entre enemigos es decir son entre camaradas y el Che tenía la preocupación esto que comentabas ahora Tirso de que el socialismo con ese modelo pues igual iba a durar muy poco pero no es que sea una confrontación de modelos antagónicos sino porque es importante también que aunque él hiciera las críticas al modelo económico de la Unión Soviética él tenía muy claro también que la revolución cubana sobrevivió gracias a la ayuda de la Unión Soviética y del bloque socialista en general entonces yo creo que es importante también el contexto y luego el contexto de la misma revolución cubana es decir yo creo que un contexto donde un pueblo como el cubano que ha hecho una revolución que se encuentra en medio de un bloqueo que tiene que solucionar los problemas paso a paso y que está impregnado de un ímpetu revolucionario sobre todo los primeros años que son los que estamos hablando la conciencia de los trabajadores y del pueblo creo que es distinto a la conciencia de unos trabajadores de una Unión Soviética de los años 60 que desde la revolución del 17 ha vivido muchas etapas ha vivido una guerra mundial ha vivido ¿no? es decir la evolución es distinta entonces un poco mi pregunta reflexión sería el Che concibió el modelo del sistema presupuestario de financiamiento basado evidentemente en la planificación socialista como base de organización económica y con ese elemento más ideológico de decir que se necesitaba que los trabajadores perdieran la alienación del capitalismo ¿no? y entonces tejió un poco como esa pirámide entre esa centralización ¿no? de que el Estado sea una sola empresa pero que requería de la participación de los trabajadores desde el peón de la fábrica hasta el equipo administrativo de la fábrica ¿no? y entonces un poco yo creo que el secreto o la cuestión es cómo mantener ese modelo centralizado pero a la vez democratizado que requiere una participación activa de los trabajadores que los trabajadores no conciban el trabajo como una alineación sino que se que se sientan partícipes de lo que están creando y claro esto en unos años y días después del contexto se presta pero creo que el Che está preocupado también de cómo mantener esto ¿no? y un poco mi pregunta sería eso cómo el engranaje cómo era el papel de los cuadros el papel de la vanguardia el papel de vincular el trabajo voluntario ¿no? creo que es un poco a ver si Tirso nos puedes comentar cómo funcionaba este engranaje para asegurar que cuando pasasen los años de ímpetu revolucionario se mantuviera esa capacidad de mantener la ideología y la conciencia socialista en los trabajadores y trabajadoras yo creo que es una pregunta muy interesante primero cuando uno ve todo el engranaje del ministerio de industria cuando digo ministerio de industria no es el aparato central estoy hablando del ministerio con todas sus empresas uno ve que los métodos de trabajo del Che es administrativos los empleos económicos los que tenían que ver con la producción estaban vinculados a esta cuestión ideológica fundamental por ejemplo él aprovechaba él promovía la participación de los la participación de los en el consejo de la fábrica y después de la empresa en crear el movimiento con los propietarios los comités de piezas de repuestos para la industria o sea estimular a los trabajadores para que se reuniesen y buscasen soluciones a los problemas de la empresa que era mucho con el bloqueo con la ignorancia de todos nosotros porque yo era ingeniero pero yo me sentía el más ignorante de todos los ingenieros en ese en ese contexto pero hubo en esos momentos tiene que enfrentarse un bloqueo que le negaba todo y ese bloqueo es aún aún peor en estos momentos con una falta personal calificada no solamente de ingenieros y dirigentes yo siempre decía que en los primeros años de la revolución se fueron los mejores científicos los mejores ingenieros los mejores productos la más cara entonces había que desarrollar ese socialismo con pura carencia de personal calificado a todos los niveles hasta de obreros calificados entonces se presentaban problemas que ya no podían tener un tratamiento puramente técnico con la superestructura de la empresa tratar de resolver los problemas técnicos sino tratar de que los propios trabajadores con su experiencia suplieran esa falta personal calificada yo pude presenciar eso cuando yo estaba en la industria cuando yo estaba en la industria del petróleo el cracking catalítico de la de la refinería de lo que era la antigua estandaroid era muy avanzado para las condiciones inclusive había pocas industrias con esa tecnología pocas industrias del estandaroid con esas había una en Japón otra en Cuba cuidar ese equipamiento era vital y el quien mejor sabía cómo hacerlo era un obrero un técnico medio que decía Quimbo cuando había problemas quien resolvía los problemas de eso era Quimbo y había que buscarlo había que buscarlo y Quimbo se entusiasmó Quimbo se consideraba al inicio la gente esta muy extremista lo consideraba un enemigo en la revolución y yo no podía intervenir y decía déjame a Quimbo tranquilo Quimbo lo que resuelta el problema años después me encontré Quimbo militante del partido héroe del trabajo socialista en fin era toda una figura en aquello por su propio trabajo entonces yo vi eso funcionar en el ministerio el entusiasmo revolucionario fue extraordinario eso se pudo y lo menciono en todos los artículos cuando cuando la crisis de los países eso fue extraordinario la gente se volcó a trabajar para impedir que sucediera nada en la producción como la playa la playa la victoria se consiguió en 72 horas ahora lo que muchas personas no recuerdan es que fueron las milicias revolucionarias las mayores participantes en los combates y tienen las milicias obreros trabajadores que recibieron un entrenamiento para proteger para defender a la revolución o sea que como el chef pensaba continuar eso precisamente manteniendo ese entusiasmo revolucionario y una formación ideológica en la cual la vanguardia el partido tiene que tener y la educación un papel fundamental o sea el trabajo por un lado la educación la propaganda en Cuba ha sido pésima y por otra parte el propio partido pero no es el propio partido como una élite intelectual que está que conoce bien al socialismo sino fundamental como es el otro en la cual el chef era el primer ejemplo de eso la autoridad la ética el ejemplo en el trabajo el ser el que más trabajaba él era el primero que llegaba el último que se iba del ministerio o sea el partido no como un ente como un como un ente separado sino con algo que sus propios miembros eran el ejemplo y que entusiasmaban al resto del trabajador o sea el papel del partido él lo veía en este sentido como un elemento continuador de esa geobiología lo demás era ajustar el medio Tirso Cris tenía una una pregunta por allí que te la lanzamos también para acá Cris Sí mi pregunta es lo siguiente es cierto que el chef tenía mucho interés en las nuevas tecnologías no solo la tecnología en su sentido como la maquinería sino también las técnicas de gestión y a él le pareció bastante irónico o desafortunado que el sistema soviético no aprovechaba de las tecnologías de gestión más avanzadas que son las tecnologías que existían en los monopolios los monopolios y me parece que hoy día la tecnología más avanzada sería la cibernética el uso el uso de computadores y la computación incluso el big data para para recoger información y hay autores uno es Paul Kokshoff que piensa que ese tipo de capacidad de gestionar la información que nos da la cibernética ofrece gran posibilidades para la construcción del socialismo y el comunismo hoy día me preguntas si tú crees que el Che hoy día tendría interés en ese tipo de tecnología mira yo fui viceministro de desarrollo tecnológico con el Che después primero fui industria básica o sea pude conocer directamente su pensamiento sobre el uso de la ciencia y la tecnología como elementos fundamentales para el avance del socialismo él decía en la famosa entrevista que tiene con Quijano el uruguayo quien parece registrar como el hombre y el socialismo en Cuba él decía el desarrollo del socialismo está en el desarrollo de la ciencia y la técnica y en el hombre nuevo el hombre nuevo es eso que se trataba de ir formando gradualmente dentro del socialismo una persona que está más interesada en cumplir con su deber social que en los intereses en ser solidario no ser individualista en fin era algo que se tenía que ir consiguiendo entonces él le da un especial interés al desarrollo tecnológico tal vez así que en un inicio con pocos investigadores con poca con poco trabajo científico en el país y tecnológico porque los mejores científicos y los mejores tecnólogos se crearon centros de investigación y hoy en día funcionan de una u otra forma yo recuerdo yo recuerdo para para ponerlo en términos prácticos cómo él consideraba estas cosas entre las cosas que yo tenía que atender eran los becarios que enviábamos a los países socialistas para formarse los enviábamos a los países socialistas porque no teníamos otro lugar pero bueno ahí se formaron muchos muchos técnicos ingenieros doctores en ciencias y yo era que atendía la distribución de eso y la atención a los becarios que estaban ya en el extranjero me llega la propuesta de becarios para enviar a la unión soviética para distintas cosas que iban desde desde ingenieros formación de ingenieros hasta de obreros formación de obreros calificados en Cuba era necesario formar obreros calificados porque se habían ido entonces teníamos que formar mecánicos obreros de minas etcétera en los países sociales y veo para mi sorpresa que en la lista hay una solicitud para estudiar física nuclear en la Unión Soviética y decía ¿y esto qué cosa es? me dijeron no esto es interés del Che yo fui a ver al Che digo Che energía nuclear si ahora lo que estamos tratando es montar plantas de 100 megawatts pequeñas con petróleo y está pensando usted en la energía nuclear dice mira parece que el futuro de la producción de energía es la nuclear y ese futuro hay que irlo construyendo desde ahora una cosa que él criticaba era la posición absurda de tratar de politizar la ciencia en el sentido tal hubo la cuestión de Lysenko en la Unión Soviética en que Lysenko creó Lysenko creó una teoría absurda genética pero esa teoría se hizo parte de la política oficial de la Unión Soviética la Unión Soviética no desarrolló la cibernética pero que contaba consideraba que eso era ciencia burguesa y el Che veía que el futuro estaba precisamente en el desarrollo del uso de la computación de la cibernética etcétera a pesar de que en ese momento en Cuba no había computador solamente había una que se usaba para las carreras de perros cuando el capitalismo que era una para las apuestas y la empresa eléctrica que tenía tarjetas perforadas lo único o sea que el Che tuvo una visión muy amplia del papel de la ciencia y la tecnología en el avance de la de la sociedad socialista y creo que esa idea se ve inclusive ahora bien formada sobre todo en la producción de biotecnología la producción tecnológica que es una que tiene un nivel internacional no sé Cris si eso te si vamos a yo quería volver un poquito al a las diferencias específicas entre el sistema presupuestario que propone el Che y el cálculo económico soviético voy a digamos que esquematizar para que luego tú profundices básicamente en el cálculo económico hay un hecho y es que el mercado subsiste hay autonomía de las empresas que allí es en esa autonomía de las empresas que puede sonar bonito pero en realidad lo que implica es que cada empresa opera separadamente y hay un mercado por lo tanto no se elimina lo que llamaríamos hoy día la lógica del capital y en el lado cubano la propuesta y por favor allí nos gustaría digamos que precisar y que me corrijas la propuesta es de un sistema centralizado donde hay un claro desplazamiento del mercado por lo tanto con la eliminación de categorías mercantiles entonces ¿qué nos puedes decir sobre las particularidades del sistema que propone el Che tanto a partir del texto que leímos como a partir de tu experiencia concreta pero además de verdad me gustaría que nos explicases un poco qué es eso de que en el sistema económico en el soviético perduró el mercado ¿cómo entendemos eso? Nota esa última lo de los soviéticos o sea creo que es digamos que confuso esta aseveración que hacemos o sea confuso o contradictoria esta aseveración que hacemos de que en el sistema soviético perduró el mercado ¿cómo es eso? ¿y cuál es la contrapropuesta que hace el Che? sí la diferencia fundamentalmente está en la consideración sobre la ley del valor considerando que la ley del valor funciona donde hay mercado donde hay mercado y la centralizadora el Che consideraba que el mercado primero que en Cuba entrando en la fase socialista el mercado todavía existía porque cuando se hizo la nacionalización hubo una nacionalización grande de las industrias pero siguieron industrias siguió el mercado funcionando como tal por ejemplo la agricultura no entraba en el sistema de cálculo económico o sea que ahí sí las empresas agrícolas funcionaban independientemente de una cuestión centralizada había dos cuestiones una teórica y otra una conceptual y otra práctica en unas condiciones de bloqueo feroz con una falda de de cuadros dirigentes de de obreros de técnicos etc era difícil dejar dar una autonomía total y era necesario centralizar decisiones y recursos para ante esta cuestión tenemos dificultad en los suministros de materias primas dejamos que sean las empresas que ellas mismas resuelvan el problema no había que centralizar o sea centralizar en ese momento era una cuestión práctica pero también no quería decir que siempre había que estar centralizando todo sino que en la medida que los sistemas se fuesen organizando se podía ir descentralizando algunas cuestiones pero siempre respetando que la distribución general de recursos importantes sería en función de las necesidades del pueblo en la Unión Soviética existía el mercado existía el concepto de mercado la ley del valor como decía el famoso manual de economía política que el Che depreciaba enormemente no sé si ustedes conocen el libro que él hizo criticando el manual de economía política el manual de economía política de la Unión Soviética la cuestión es que primero fue una industria muy atrasada no avanzaron nada la conciencia del pueblo la prueba es que los mecanismos utilizados en su concepción del cálculo económico que resultado ideológico tuvo la prueba está que cuando cayó el muro a Berlín fue una fiesta cuando Gorbachev tumbó de Ruhr acabó con la Unión Soviética hubo alguna reacción popular alguien ustedes vieron algún desfile en contra de eso al contrario la imagen que se conserva del muro a Berlín es una fiesta y después del muro a Berlín todos los demás países o sea el el pueblo ya no solo los trabajadores el pueblo no estaba realmente impuido de una conciencia socialista de una conciencia por eso él decía H decía que la economía si la moral comunista no le interesaba o sea si no había un criterio ideológico firme atrás de la economía eso no funcionaba yo creo que fue lo que aconteció en lo que sucedió en la Unión Soviética y lo que sucedió en los países sociales no ha llamado países sociales no sé si esto responde en cierta forma es mucho es mucho más complicada pero bueno Arnau Arnau adelante en referencia a eso también yo creo que en ese debate del desarrollo de cómo mantener o liquidar la ley del valor capitalista en las experiencias de países socialistas el hecho de mantener esa ley del valor o de utilizar parámetros del capitalismo aunque los medios de producción sean del Estado y se distribuyan mejor los beneficios muchas veces en la discusión se ha utilizado la excusa o la experiencia de la nueva política económica de Lenin es decir el hecho de dar un paso atrás o dar concesiones a formas económicas del capitalismo para el desarrollo económico en un contexto dado y aquí yo creo que el Che en sus escritos hace en algunos empieza haciendo referencia precisamente a ese periodo de la NEP y a Lenin y aquí la divergencia es más en que hay que aceptar que perviven modelos del capitalismo incluso en Cuba lo que comentabais ahora se mantenían estructuras de pequeñas propiedades incluso aún y por lo tanto de un segmento del mercado que los precios se regían en parte por la ley del valor y a la vez convivía con el modelo de sistema presupuestario en una parte importante de la industria pero entonces el Che lo que planteaba es que es el con qué finalidad permites que se mantengan esos reductos del capitalismo o cómo los tratas si los utilizas como herramienta para que se mantengan o si tienes claro que tu objetivo es eliminarlos y por lo tanto lo tomas como algo táctico que es como creía que Lenin concebía la NEP como algo táctico en un momento concreto para después terminando liquidando esos rasgos del capitalismo y yo creo que aquí el Che sí que era clarividente en eso y en las discusiones siempre lo ponía un poco así el hecho de igual es un ámbito más filosófico pero que encaja muy bien con la estructura del sistema presupuestario es decir es el plantear ir liquidando que no nos tengamos que referenciar a la ley del valor sino que aunque entendemos que aún funciona en ciertos ámbitos pero lo que hay que hacer es acabar con ella no sé si sí no él él decía por ejemplo la cuestión de la NEP cuando Lenin tiene introduce la nueva política económica llamada NEP fue en una situación muy complicada primero una pobreza y una crisis económica terrible en un país enorme con culturas inclusive diferentes dentro de ese dentro de ese país una clase obrera pequeña en relación con 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 el resto la clase obrera era pequeña en esos momentos atacada por diferentes por diferentes partes bueno vencido a eso era necesario tratar de avanzar la producción mediante esa nueva política económica donde la ley del valor se utilizaba ampliamente los estímulos materiales se utilizaban ampliamente y realmente se fue levantando la economía del país eso no se negaba en ningún momento el che decía que el cálculo es un momento la producción se puede desarrollar ahora el problema es si se desarrolla la conciencia él decía también lo que sucedió también es que Lenin falleció pero como resultó aquel atentado que le hicieron etc y lo que bueno y Stalin continuó manteniendo la ANEP no como una cuestión táctica sino como una cuestión estratégica y como funcionó avanzando la producción pues eso se creó ya casi como un dogma esto es lo que hay que hacer porque lo dijo Lenin después se ha mantenido lo está haciendo el campo socialista y ahí es donde está la cuestión yo creo que que la diferencia él él siempre decía que esto hay que verlo como un tránsito gradual la eliminación de la ley del valor no se puede hacer por decreto hay que ir adaptando poco a poco por ejemplo en un país que tiene agricultura cualquier país tiene agricultura la agricultura es fundamentalmente de productores privados de cooperativas hay las grandes empresas estatales los llamados SOPHOS en la Unión Soviética en Cuba tampoco dieron resultados la agricultura casi tiene un funcionamiento hasta ahora que hay que verlo de punto de vista capitalista el empresario privado agrícola tiene sus negocios y utiliza el sistema de venta de mercancía tiene sus utilidades etcétera paga sus impuestos perfecto eso está ahí eso habría que verlo como resolver como resolver pero el tránsito tenía tiene el Che veía que eso tenía que verse gradualmente aprovechando momentos de un fervor revolucionario extraordinario como estaba en los años 59 60 61 65 como veía ese fervor revolucionario aprobar echar eso mismo para continuar avanzando es cierto que que el fervor de los años 60 no puede ser el mismo de los años 80 ya la revolución tiene 60 años o más y entonces lo que piensa las ambiciones que tiene el joven de hoy no son diferentes a lo que querría un joven en los años 60 y por otra parte inclusive en Cuba bueno pero ese joven tiene educación tiene tiene salud pero el joven ese sí ya da la salud y la educación como algo normal que él tiene que recibir pero tiene otras cosas o sea que hay que ir avanzando no con moldes hechos sino avanzando en la medida que se van produciendo nuevas cosas produciendo modelos nuevos o adaptaciones a viejos modelos para ir avanzando de acuerdo con el avance de la sociedad porque eso no se puede ir a un modelo completamente cerrado que no contemple posibilidades de cambios etc. Tirso allí uno de los textos que estábamos trabajando hoy es el socialismo y el hombre en Cuba ¿no? Bueno que en realidad es una carta una carta que el Che escribe y en la cual básicamente plantea algunas de las propuestas en términos de la ética del revolucionario creo que por allí Chris tiene una pregunta no sé si está relacionada o no pero yo propondría que vayamos transicionando a ese tema y otros temas en general sobre el Che Sí lo que iba a decir obviamente el texto el socialismo del hombre en Cuba es famoso por mostrar el humanismo del Che que era bastante científico un humanismo basado en la construcción de un nuevo hombre en una nueva mujer basado en nuevas relaciones sociales pero quiso hablar de otra cosa más bien quise hablar de otra cosa más bien es que el trato humano del Che con otros incluso su sentido de humor y en ese sentido tengo entendido que una vez te tildo como broma del representante de la burguesía nacional de una reunión y me gustaría que contara no sé este cara del Che que es su sentido de humor y su trato con las personas yo diría que una característica del Che es precisamente su gran sentido humano por ejemplo la preocupación que él tenía por la salud de sus compañeros recuerdo recuerdo una vez que que mi madre estaba hospitalizada y la voy a ver y me dice aquí está viviendo una persona que yo no sé quién es que conversa con los médicos de la hoja clínica etcétera se va iba todos los días yo le pedí a mi madre cómo es cómo es la persona y me describió una persona que de seguida lo identifiqué era un médico muy amigo del Che que el Che sin que yo supiera nada lo envía a pasar con esta madre pero no para que yo para que yo me sintiera contento sino que él le interesaba saber cómo estaba mi madre para poder actuar igualmente yo vi al Che por ejemplo cuando murió el Pató el Pató era un guatemalteco que que estuvo con él en México y que fue a Cuba y trabajó al inicio en el Ministerio de Industria del área de personal y que fue para la guerrilla y llegó la noticia de que Pató Cáceres ese era el apellido había muerto yo vi al Che eso lo vi yo con el telegrama llorando voy a ver al Che llorando es un espectáculo fuerte y él decía mirando el telegrama decía hijo de puta yo te dije no te quedes en ningún lugar muévete y ahora mira lo que te ha pasado o sea era el Che emocionado por la muerte de su amigo etc por otra parte esa imagen seria de la foto de Corda tomada un momento muy dramático cuando la la explosión de la cubra da un Che que parece una persona seria bueno él era una persona seria sabía que es un carácter que explotaba ante la negligencia la irresponsabilidad él era él podía perdonar errores no mucho porque si no se cerraba mucho no servía para el trabajo pero esa no era la imagen de él el Che tenía un fantástico finísimo sentido del humor inclusive le gustaban yo le hice varias yo era uno de los contadores de chistes para el Che que siempre me gustaron me acuerdo que con chistes respecto del campo socialista había uno que él se rió extraordinariamente había la unión soviética que existía estos chistes eran soviéticos tenían radio yereván yereván era la capital de armenio pero bueno inventaron una radio yereván que respondía preguntas y daba la respuesta y dice que a radio yereván llegó una pregunta es posible que Suiza se convierta en un país socialista respuesta yereván teóricamente es cierto es posible pero una lástima Suiza es un país tan bonito es tremendamente y otra cosa es ¿qué cosa es el caos? Resposta es el radio aquí no tendemos preguntas sobre la agricultura y el sentido personal a mí me hizo me hizo una broma que todavía la recuerdo y yo la pongo en el libro cuando la crisis de octubre que hubo un gran choque público inclusive fidel en la televisión porque la actitud que tomó la Unión Soviética de retirar los cohetes sin contar con él sobre la base de que los americanos tiraron los cohetes de Turquía etc se creó un confrontamiento grande y los soviéticos enviaron a Cuba a una figura legendaria desde la época del Eno a Nasta para conversar y tratar de ir resolviendo esos problemas políticos que existieran un día yo estoy en mi en mi oficina por la mañana y llega el secretario del consejo dice el che convidó a Nicollán a almorzar aquí en el ministerio y está convidando a los viceministros que participen al almorzar eso fue año 62 y dos yo como antiguo funcionario de la Procter en Gamble que todavía no me había despojado de mis mecanismos de mi estilo pequeño burgués andé a buscar un traje la formaza etc y subí elegantemente vestido al salón donde íbamos a almorzar en el propio ministerio ahí me encuentro a mis otros compañeros vestidos de cualquier forma otro vestido militar o una camisa que ni se había cambiado en varios días etc y cuando llegué yo empezó la la broma cubana ay que bonito está que elegante está usted se está burlando de mí pero ustedes se van a sentir avergonzados cuando venga mi colliano y los veo ustedes como están acabo de decir eso entre mi colliano con el che mi colliano con una camisa blanca de mangas cortas por fuera y el che como siempre con su su atuendo típico el che me mira y sonrió malévolamente preguntar esa palabra que los argentinos gustan mucho y entonces les voy a presentar aquí el oficio me empezó aquí está y mi colliano iba saludando muy amistosamente a los compañeros de lucha y cuando llega me dice aquí está el ingeniero Tires Sosa representante de la burguesía nacional y mi colliano entonces ahí paró y me dio la mano muy formalmente y me daba el chelo durante todo el almuerzo él no cambió eso yo siempre digo que mi colliano cuando llegó a a la unión soviética en el informe que tuvo que hacer dice el 7000 representante el ministerio tiene desviación o sea pero eso 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 lo hizo conmigo pues yo al principio me quedé cortado entonces borré que era el viceministro primero le dijo oye no te preocupes eso se lo hace al Chí a las personas que él considera sus amigos y tú eres amigo al Chí eso me tocó o sea que él era una persona una persona de un sentido humano extraordinario hasta de 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 utilizar la broma pero también del sentido de preocuparse por sus compañeros de preocuparse por los trabajadores lo que había que hacer en toda visita a fábrica además de ver la producción etcétera es ver qué comía el trabajador a pesar del bloqueo estaba bien hecho pero cómo estaba la atención médica de salud de los trabajadores esas cuestiones al aspecto del hombre también en un sentido humano y esa cuestión del desarrollo comprende también el desarrollo el desarrollo humano de esa persona no te oigo Cira yo tampoco ajá tenía el micrófono apagado que creo que por allí Arnau tiene una pregunta sí yo un poco volviendo a la parte más de economía política digamos o de los elementos hay un elemento que creo que es importante que es el tema del crédito es decir el crédito bancario ¿no? yo creo que es importante porque incluso hoy en día desde la izquierda desde la izquierda revolucionaria no hay un análisis no hay un análisis o un planteamiento claro ante el crédito ¿no? y que el crédito y lo que lleva a la economía financiera y a ¿no? y así es hasta qué punto es válido vivir de deudas y de créditos para desarrollar pues la economía que necesita la población creo que es interesante porque por un lado a nivel nacional el CHE tenía una idea muy clara de qué papel jugaba el crédito bancario con las empresas ¿no? vinculado a las diferencias de los modelos que hemos hablado pero no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional ya que el CHE tenía esa visión internacionalista del internacionalismo proletario ¿qué papel jugaba también el crédito vinculado a las ayudas al desarrollo ¿no? él tiene su discurso famoso de la conferencia en Punta del Este cuando critica el modelo intervencionista de los Estados Unidos a través de la Alianza para el Progreso ¿no? y esos créditos que amarraban a los países y a la vez él también analiza el sistema de créditos o de ayudas al desarrollo entre los países socialistas ¿no? y un poco creo que su visión es importante ¿no? también no sé si Tirso nos puedes explicar un poco cómo veía él el elemento del crédito ¿no? vinculado a no gastar más de lo que tienes a ese concepto también de la austeridad pero de una austeridad no neoliberal sino de eso ¿no? de aprender a vivir con tus recursos y utilizar el crédito para el desarrollo industrial ¿no? para comprar mercancías que te mantengan en el subdesarrollo bueno el crédito está en la concepción del sistema presupuestario internamente el crédito no existía el crédito era para el sistema de cálculo económico dentro del país ahora internacionalmente el crédito sí funciona y funciona en varias formas hay créditos de empresas capitalistas de bancos capitalistas que se le dan al país que el país solicita y tiene obligación de cumplir con el pagamento el pago de los créditos con sus intereses etc ahí hay una cuestión que hace crisis por lo menos públicamente en la en la intervención del cheque hace en el seminario de solidaridad afroasiática en Argelia en que él critica fuertemente a los países sociales que decía que el crédito las condiciones de venta de transferencia tecnología etc debería ser hechas sobre bases solidarias y no tanto desde el punto de vista estricto del crédito bancario como lo manejan cualquier banco capitalista él decía que no puede ser el mismo tratamiento a un país debo decir lo siguiente el trato de la unión soviética con Cuba fue muy favorable yo diría que sobre todo en los primeros años para ser justos el avance de la revolución se debe para mí a tres factores fundamentales el pueblo de Cuba fidel y la ayuda de la unión soviética eso sobre todo en esos primeros años eso fue decisivo y después también pero él criticaba como los países socialistas negociaban con otros países que subdesarrollados que estaban en proceso de liberación ya en África en Asia que hacían tratados como lo haría cualquier empresa capitalista concretos etcétera y él critica eso fuertemente en el en el seminario solidaridad afroasiática de Margelia que que produjo una bronca enorme que muchos dicen que que eso fue lo que causó la la brecha entre Fidel y Eche lo cual no es cierto yo si me permiten una anécdota cuando él regresó en medio de una reunión que él presidía siempre los lunes por la tarde con las empresas yo me acuerdo que él estaba distraído él ya había regresado de ese viaje que hizo largo por los diferentes países y en medio de la reunión que él nunca hacía eso y se me permite y sabe y bueno va tiene que llamar a Fidel o alguna cosa nunca él le abandonó a una reunión pero cuando regresa el que quedó al frente de la reunión Guzmán que era el viceministro primero le dijo bueno se levantó y dice no sigue ahí sigue ahí y se sentó a mi lado y me dice ¿qué te pareció el último suele me gustó mucho eso que usted hablaba del desarrollo de la tecnología etcétera yo era el viceministro de desarrollo de tecnología y dice no oígame usted apretó y dice si me lo oiga yo recibí la bendición papal o sea yo siempre me preguntaba antes que él me dijera eso que el che miembro buro político del partido ministro del gobierno va a hacer unas declaraciones políticas tan violentas sin autorización eso eso él nunca lo hubiera permitido y él tampoco lo haría o sea que ese discurso no produjo ninguna brecha entre Fidel y yo sé que a alguna gente no le gustó en Cuba no le gustó pero entre Fidel y el che no hubo brecha él estuvo autorizado por Fidel para esas palabras digo esto porque yo no sé cuántas personas tienen esa constancia yo la tengo personalmente fue una conversa muy personal conmigo Tirso vamos a ir cerrando a no ser de que Arnau o Cris tengan alguna otra pregunta pero yo creo que ya es tiempo de ir cerrando querríamos preguntarte pues un poquito sobre digamos la última lucha del che muy brevemente y sobre todo sobre su legado lo que tú consideras como lo más importante las claves para entender su legado bueno yo creo que inclusive el legado yo no sé si decir que el sistema presupuestario porque viendo las circunstancias actuales yo diría que no es viable en estos momentos en Cuba no es viable pero sí creo que inclusive aunque no se pueda aplicar en Cuba lo que no se puede olvidar es el desarrollo de la de la ideología yo creo que esa insistencia del che en el desarrollo de la ideología comunista de la ética y la moral revolucionaria eso no se puede perder eso es parte de eso ese legado que ha sido del ejemplo personal que es necesario para que la aplicación en todos los dirigentes cubanos esa cuestión del trabajo voluntario del entusiasmo de mantener el espíritu revolucionario del diente del contacto con los trabajadores de utilizar a los trabajadores la utilización el internacionalismo del che en ir a otros países a luchar inclusive con el riesgo de su vida que él decía yo no voy a morir nunca como como un ministro yo voy a morir luchando por la libertad de otros países en una montaña y así fue eso lo dijo varias veces o sea yo creo que esa imagen que se recoge en fotos pero en la memoria del pueblo en Cuba todavía el che sigue siendo una figura viva después de más de 50 años que murió o sea la figura del che y no solamente en Cuba es una de esas figuras que perdura lo que yo pienso es que no debe tratar de confundirse que le gusta a la gente la foto del che porque es una foto que tiene determinada atractiva sin que el que se renuncia al che que su control y esa dedicación al trabajo en esa situación de la austeridad en el aspecto de la exigencia en que que las cosas habían hacerse bien para eso había que trabajar y estar bien y dedicar el tiempo que fuera necesario de dedicar su vida al trabajo de sentirse que el trabajo es una responsabilidad social no una forma de ver el trabajo como mercancía sino que el trabajo tiene que ser una responsabilidad hacia la ciudad de trabajar para ganar una forma de sentirse más cosas que yo sentí personalmente yo recuerdo que una vez en el inicio de la revolución yo que había venido la productora en Gamble yo decía antes mi trabajo era para la productora iba bien pero mi trabajo ahora estoy trabajando para el pueblo de Cuba eso para mí fue un elemento importantísimo para mi incorporación al proceso revolucionario para sentirme cada vez más revolucionario para sentirme yo estoy hablando en términos personales pero puedo decir que esto también era el mismo espíritu que yo en todos los cuñeros en el mundo y creo que eso todavía persiste bueno Tirso muchísimas muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotras de verdad ha sido un placer aprender contigo gracias también Arnau que no lo mencionó al principio pero es militante de Andevan y además pues nosotros conocemos el trabajo de Tirso precisamente por el trabajo que ha hecho Arnau llevando su el trabajo de Tirso a Tigre de Papé y bueno de parte de aquí está el libro que Arnau publicó que bonito el che ministro testimonio laboral bien yo le agradezco le agradezco que me hayan convidado para mí ha sido un placer siento que a veces no he sido completo en temas que son bastante complicados ha sido muy bueno por supuesto que queda mucho contenido es es es